Hola, yo soy Lixini, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre errores de principiante que cometí al cuidar una cobaya. Antes de decirte estos errores, quiero invitarte a que te suscribas, aquí abajo en el botón rojo lo puedes hacer, para que formes parte de mi familia llena de pequeñas couellitas, porque casi ya llegamos a los 20 mil, así que suscríbete por favor, también te invito a que te suscribas a mi canal Pequeños Roedores, que es mi canal de hámster, si no lo conoces te lo dejo en esta esquina, para que vayas y te suscribas y me hagas compañía por allá. Así que bueno, en este video como ya lo he dicho voy a hablar sobre algunos errores que he cometido a lo largo de cuidar cuyos, y quiero hablar sobre esto para que tú evites cometerlos con tus cuyos, y ya no hagas, si es que haces alguno de los errores que estoy por decir, ya no lo hagas, para que tu cobaya no enferme, o no se estrese, o no la pase mal. El primer error de principiante que yo cometí con mis cuyos, es que bañaba muy seguido a mi cobaya, entonces tenía la falsa idea de que al bañar más a nuestra cobaya, o a mi cobaya, ayudaba a que no oliera mal, a que estuviera más sana, a que estuviera más limpia, pero bueno esto no es así, además de que en una tienda para mascotas, me ofrecieron un shampoo para cobaya, entonces pues sí, tenía como esa mala idea, o esa idea errónea de bañar a mi cobaya bastante seguido. Además de que ahora que ya lo sé, es muy peligroso hacerlo, muy peligroso bañar una cobaya, además de que si no se tiene el conocimiento de cómo bañar a la cobaya, dónde bañar a la cobaya, algunos pasos para bañar una cobaya, pues nuestra cobaya puede enfermar. Así que de esto ya hablo también en un video que te lo dejo aquí sobre cómo bañar una cobaya, o si se pueden bañar a las cobayas, en este video hablo sobre eso. Así que bueno, este es uno de los errores que he cometido, o que cometí de principiante. Otro error que llegué a cometer, fue de darle más pienso de la cantidad recomendada, ¿ok? Proporcionaba más pienso, además de que ustedes saben que el pienso contribuye mucho a que una cobaya aumente de peso, y no es lo más sano, ¿por qué? Porque una cobaya se alimenta básicamente de heno, es como la base de su alimentación. Entonces, daba más de la cantidad adecuada de pienso, y pues esto no es bueno para la salud, para que una cobaya esté sana. Así que bueno, también me pasaba de que proporcionaba pienso y ya no comían tanto el heno, entonces esto no debe de ser así, deben de preferir más el heno que el pienso. Un error más, es que sacaba a mi cobaya, o llegué a sacar un par de veces a mi cobaya, a los parques, a los jardines, entonces pues esto no debe de ser así, porque bueno, afortunadamente a mi cobaya pues no le pasó nada, pero sí expuse a mi cobaya que se contagiara de algún parásito, de alguna enfermedad, y pues bueno, ustedes saben que lo mejor es no sacan nuestras cobayas a estos lugares, porque se pueden enfermar, ¿ok? Y las cobayas no necesitan de vacunas, entonces debemos de protegerlas ante cualquier cosa para que no la pasen mal si es que se enferman. Así que bueno, no cometan este error de sacar a sus cobayas a los jardines, a los parques, a la calle o a cualquier otro lugar. Otro error más que cometí fue poner bebederos para hamster dentro de un recinto de cobayas y poner cuencos con agua dentro de un recinto de cobayas. Con el cuenco era de que se volteaba, ya saben las cobayas, son muy activas, suelen correr, suelen pues sí, ejercitarse, brincar y todo, entonces no son como muy conscientes de ¡Ay, no debo de tirar el cuenco con agua porque luego me quedo sin agua! No, al contrario, corren sin importar dónde pisar, entonces sí se llegaba a voltear el cuenco con agua o algunas veces se mojaban porque caían adentro. Así que bueno, ahora con el bebedero tamaño para hamster, pues el agua no dispensaba lo que debía de dispensar para una cobaya, que las cobayas son más grandes, entonces el bebedero para hamster obviamente no les dispensaba la cantidad de agua que debería. Y por último, el quinto error es que casi no sacaba mi cobaya que se ejercitara fuera de su jaula, casi siempre la dejaba en la jaula y pues sí, ellas se sienten pues menos libres, más estresadas de que no salen, así que bueno, además de que sí, la jaula tenía dimensiones buenas, pero pues no las sacaba que corrieran en otra parte para que se sintiera así o para que no se aburriera tanto estar dentro de la misma jaula. Y bueno, pues estos han sido algunos errores que yo cometí anteriormente cuidando una cobaya, errores de principiante que todos a veces solemos cometer, pero bueno, con este video intento que tú no los cometas, que tú evitas cometerlos para que tu cobaya esté mejor y no vaya a enfermarse o cosas así. Entonces, espero que este video te haya gustado y servido mucho, si fue así por favor dejarme un me gusta para saber de que este tipo de videos te gusten y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal. También de nueva cuenta, suscríbete aquí abajo en el botón rojo, lo puedes hacer para que formes parte de mi familia llena de pequeñas coñitas porque cada vez somos más. Así que bueno, sin más que decir, recuerda que yo soy Lexini y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao!